¡Olima, olima, olima! ¡Viva el culo, viva el culo! ¡Viva el culo, viva el culo, viva el culo! ¡Viva el culo, viva 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 el culo, ¡Gracias! 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 En el nuevo presencia de los jugadores, el cuerpo técnico de Bios Roques, que en este momento están recibiendo la medalla. La cadena va a ser la cifra campeón, este torneo de vida. La cadena va a ser la cifra campeón, este torneo de vida. La cadena va a ser la cifra campeón, este torneo de vida. La cadena va a ser la cifra campeón, este torneo de vida. La cadena va a ser la cifra campeón, este torneo de vida. La cadena va a ser la cifra campeón, este torneo de vida. La cadena va a ser la cifra campeón, este torneo de vida. La cadena va a ser la cifra campeón, este torneo de vida. La cadena va a ser la cifra campeón.